Esta viene de Perú y Colombia, dice así ¡Omigo! Y que más da, seamos amigos dijiste Y hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable y en la mañana al despertarme te lloré Pero después, ¡se la saben! Que ni siquiera dejaste Para entregarte ayer tranquilamente y destrozar mi orgullo Si quisiste volar con otro cuerpo quizás no logré ese pasado Te equivocaba estás, pues no lo lograrás Lo nuestro es un amor, más no una novela más Y que más da Hoy lloras y me culpas Pues bien sabes, yo también sufrí Quieres volver a mi lado, pero las puertas han cerrado Porque a mí, no se me fue ¡Vamos! Que ni siquiera dejaste El sudor de mi cuerpo secar en el tuyo Para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo Si quisiste volar con otro cuerpo quizás todo lo que es pasado Te equivocaba estás, pues no lo lograrás Lo nuestro es un amor, más no una novela más Y que más da ¿Qué más da, mamita? Amigos con derecho, tú y yo Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo desara del sudor Y buscarte otro amor Que ni siquiera preguntaste ¿Qué pasó en mi corazón? Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo desara del sudor Y buscarte otro amor Seamos amigos tiguites Y hagamos el amor Muchacha Muchacha Eh, Adi Mi familia Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo desara del sudor Y buscarte otro amor Que ni siquiera preguntaste ¿Qué pasó en mi corazón? Que si tú te llamas, mamita Que mi cuerpo desara del sudor Que ni siquiera dejaste Que mi cuerpo desara del sudor Y buscarte otro amor Que ni siquiera preguntaste Con el negrito que pasó Y se quiere dejarte De mi cuerpo de cara del sudor Y buscarte otro amor Solo queda en el recuerdo Que un corazón destrozado ¡Gracias!